Buenas noches, Cecia, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Efectivamente, estamos ubicados en la colonia Cerro Grande, salida hacia Olancho del país. Y como ustedes pueden observar en este momento, un rapidito con ruta Río Bajo hacia el centro ha pegado con una rastra que venía saliendo de un lugar donde guardan estos vehículos. Ustedes pueden observar en este momento cómo ha quedado este rapidito, toda la trompa totalmente deshecha. Gracias a Dios informarles que no hay personas heridas, porque al momento que esta unidad de transporte se trasladaba hacia la capital, ya no llevaba ninguna persona, únicamente iba el conductor con el pasajero, pero gracias a Dios ambos han salido ilesos, los mismos están algo molestos porque la rastra que salió, vamos a tratar de mostrar Manuel de dónde salió la rastra que vino a golpear este rapidito, según la información que tenemos, únicamente vino, le pegó al mismo y de inmediato volvieron a meter la rastra hacia este lugar donde ustedes están observando en este momento, que es donde generalmente los guardias. Gracias a Dios, reiteramos, no hay personas lastimadas porque en la unidad de transporte únicamente se conducía el conductor y su pasajero. Por acá ya me acompaña el conductor, amigo. ¿Qué es lo que ha pasado en este accidente? No, que la rastra iba retrocediendo y no fue. Ahora, ¿qué les dijeron? Porque tenían que arreglar. ¿Quién tiene la culpa aquí? No, y fue la retrocediendo. O sea, que la rastra venía retrocediendo. Y ahí él lo quitó y se fue. Gracias a Dios no venía ninguna persona allá. Gracias a Dios que venía solo yo. ¿Y qué les han dicho? ¿Se metieron y no han dicho nada? No, lo metieron y es bueno. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes pueden observar, compañeros. Miren, este es el rapidito que toda la parte frontal, como pueden observar, ha quedado prácticamente deshecha. Gracias a Dios. En esta unidad que como ustedes pueden observar, que es la ruta que cubre río abajo hacia el centro, no se transportaban personas. Esto, algo importante que mencionar, es que ha generado un poco de tráfico, sobre todo al momento que la rastra estaba en este lugar. Pero como ya les comentaba la misma, la han ingresado hacia el lugar y ha dejado esto fuerte daño. Los jóvenes que se transportaban en la unidad le piden a los dueños de la misma de que salgan y se hagan responsables de este accidente. Pese a que venían de retroceso, no se fijaron. Y es esto exactamente lo que han provocado salida a Olancho del país, compañeros. Con este informe, junto a mi compañero Manuel Rojas, regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital.